Con felicidad y alegría compartida estamos aquí en su rediseño independiente que se agranda. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Marisa. Muchas gracias por estar presente siempre en todos los momentos importantes. Nos acompañas en todos los pasos. Y bueno, acá estamos en un nuevo local con nueva dirección en Constitución 843. Gracias a todas las clientas. Nos estamos ampliando día a día, queriendo mejorar para ustedes. Así que bueno, desde ya están todas invitadas en Constitución 843, desde el horario de comercio de 9 a 1 y de 5 a 9 de la noche. Con un público más que exigente, Juli. ¿Qué fue de aquel zorra de diseño independiente y qué es hoy zorra de diseño independiente? Y cada día creciendo un poco más, abarcando desde un jean hasta un vestido de novia. Acá se van con el saquito, con la carterita, con el accesorio. Tratamos de que sea todo completo. Así que bueno, brindándole lo mejor a las clientas. Siempre con lo último en tendencia, ¿no? Porque, bueno, a mí me viste siempre, Juli. Y la verdad que es un placer. Porque aquí no solamente, que eso lo comentamos siempre con nuestras amigas cuando nos cruzamos y están buscando el vestido para el evento. Es decir, vayan a zorra de diseño independiente porque ahí no solo encuentran variedad, calidad, sino también algo muy importante en esta época que tiene que ver con el precio. Con respecto a los vestidos, unos vestidos espectaculares. Muchos de ellos artesanales, hechos realmente con diseños súper que exclusivos. Y más que exclusivos. Sí, gracias a Dios. Acá contamos con tres diseñadoras. Está mi mamá, está Vanessa, estoy yo. Tratamos de siempre que la clienta salga conforme. De darle también un poco de, aparte de estar a la moda, que le calce bien a la clienta. Porque no hace falta que estemos a la moda y vestirnos de cualquier forma. Sino que cada una salga con su personalidad. Y dentro de la moda estar, viste, actual para todos. Eso es algo muy loco que pasa acá porque les juro, y esto doy fe, que cuando yo vengo acá, o desde la primera vez que entré a zorra de diseño independiente, es como que todos los vestidos que había, que ustedes me iban acercando, era como que todo me calzaba. Y eso es muy raro cuando uno por ahí tiene esos defectitos de la cintura o del busto más chico, más grande. Es como que ustedes lo acomodan para que realmente salgan elegantes, finas, pero también con lo que están buscando, que eso importa. Sí, sí, tal cual. Por ahí la clienta no lo puede creer porque dice, no, pero me queda largo. No te hagas problema, para la tarde lo tenés listo y te lo llevas. Así que siempre tratamos de solucionar los problemas de la clienta. Bueno, me siento un poquito parte de este gran emprendimiento. Felicitaciones, Juli, porque es muy importante, y yo siempre lo digo, estos auspiciantes que siguen apostando en nuestra ciudad y también en la gente de la región, porque gracias a Dios son muchas las clientas que visitan zorra de diseño independiente que vienen en busca del vestido de egreso o del vestido para ese evento, ¿no? Sí, así que estamos reagradecidos a todas las clientas de la zona, de Río Cuarto. Y bueno, las esperamos en Constitución 843 para que vengan a ver la nueva colección y estamos con algunas cositas de rebajas también, así que si quieren aprovechar, están más que invitadas. Gracias, Juli, gracias por ser parte de mi programa y nuevamente felicitaciones. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento a todos quienes de una u otra manera hacen posible que esto crezca y por supuesto en pos de un desarrollo también de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisa, por siempre acompañarnos.